Apasionada en cárceles de espuma, en la medida de tu cuerpo, no veo pasar la noche, sólo veo el día que entra por tus axilas transparentes y de desnuda. Veo, amor mío, el lecho donde estamos y compartimos las dádivas, los cielos. Todo lo que nos negó y afirmó como lo que somos, mil años de alegría corporal y materia sin sombra y palabras que se dicen diurnamente porque vienen del aire, y hay que oírlas y decirlas a través de los árboles, y en lo que no se escribe porque aún no se inventa su nombre, porque su júbilo todavía no ha sido descubierto y las flores de su alrededor aún no son cosas del viento, aún no han ido a un invierno ni regresado a la primavera. Voy a tu cuerpo igual que ir a los ríos, igual que van los ríos a los pájaros y ellos al espacio desatado y florido. Vengo de ti a la era donde todo es de todos, los que llegan, los que se han ido, los que aún no han venido, los que no volverán, porque eso es tu cuerpo, un adentro, un afuera compartido por mí y por el viento, por el mar y los seres que lo guardan, por el color y las embestidas del otoño y las andanzas del verano, que viste cosas silvestres y es custodio de las abejas y funde las hierbas en un crisol matutino, en una prolongación de azucenas. Gracias por ver el video.